La próxima conferencia va a ser, va a estar acá con la doctora de Japón. Ella es profesora de la Universidad 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 de los Estados Unidos. Ella es experta en el tema de la justicia transicional. Y hoy nos va a presentar una protección de la culpabilidad rural de los actos, 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 los actos. Después de la discusión tendremos el acto final del seminario que consistirá en la presentación de los actos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar pasando el orden hoy hasta el final. Yo voy a leer un capítulo, que es el título de esta contabilidad durante los actos altos en situaciones de violencia política. Y creo que me voy a faltar bastante, digamos, de la discusión que se ha dado en relación con la idea del mal y de una posición en donde hay unas perspectivas que se puede hablar que es mal, sin intencionalidad, sin la idea de la contabilidad oral. Cuando escribo esto, lo escribo, bueno, todos lo hacemos por una cuestión, digamos, como vivencial, y es todo el problema que ha surgido en Colombia, especialmente en las negociaciones de gobiernos libres y libres con las Autodefensas Unidas de Colombia, y especialmente al ver las versiones libres de los diferentes paramilitares y también las versiones que han dado los miembros del Congreso que están involucrados con los paramilitares. Y me surgió, digamos, como el solucionamiento de la importancia que tiene el conocer el tipo de responsabilidad que tienen estas personas en la comisión de estos actos altos y además mirar que tienen diferentes grados de responsabilidad dependiendo del tipo de papel que ocuparon o de la jerarquía que tienen dentro del grupo paramilitar o dentro del grupo de la sociedad. Y esta vez es una razón por la cual él nos escribió sobre este asunto. Uno de los más difíciles problemas que debemos asumir los miembros de comunidades políticas asignadas por la comisión de actos moralmente atroces cometidos por los perpetradores en situaciones de violencia política, consiste en saber cómo debemos enfrentarnos al mal y saber juzgar lo adecuado de ellos. Considero que precisamente la forma en que busquemos los actos moralmente atroces cometidos por los perpetradores nos permitirá ejemplar de manera más adecuada o menos adecuada estas formas que revisten más contemporáneos en contextos de violencia política. En este escrito pretendo hacer un análisis de lo que en teoría moral y jurídica se denomina bien su rea o mente culpable. Creo que evaluar las diversas situaciones en las que estamos en presencia ante un individuo que es culpable moralmente nos permite reconocer el tipo de responsabilidad individual que puede atribuirse a un ofensor que ha realizado un acto atroz a fin de asignar luego el tipo de castigo legal que merece. La importancia de este tipo de análisis radica en la obligación que en particular hoy en Colombia tenemos como ciudadanos al enfrentar un momento de una grave crisis moral que se manifiesta en el tipo de crímenes atroces que se cometen y que se ve influenciada en forma muy negativa por un ambiente de polarización política que con intereses muy distintos intenta, entre otros, minimizar la barbarie o justificarla como un mal honor, acusar al contradictor como la fuente de todos los males y por tanto como el único responsable de la violencia, aislar las acciones de los grupos insurgentes o contrainsurgentes del uso entero de la violencia que han ejercido los partidos políticos históricamente y de la que se han beneficiado muchos sectores sociales por el asumir a la actitud pasiva de una velada o franca intolencia frente a la atrocidad de los perpetradores y el sufrimiento de las víctimas. En este tipo de contexto es muy difícil juzgar correctamente y en forma reflexiva actos que son considerados en sí mismos extraordinarios en humanos. Por ello el examen de la culpabilidad moral puede ayudar a juzgar de forma adecuada a los diversos perpetradores. La texas que quiero entender es que el individuo que realiza un acto atroz siempre actúa contramente culpable. Sin embargo, su grado de responsabilidad en situaciones de violencia política dependerá de un complejo conjunto de circunstancias. La estructura de mi escrito se encuentra dividida en dos partes. En la primera analizo brevemente situaciones ordinales que permite considerar que una persona es moralmente culpable y los diversos grados de culto que se le puede atribuir a ella. En la segunda analizan estos conceptos en el contexto de situaciones extraordinarias de violencia política en las que el Estado o grupos insurgentes y contraintrigentes realicen crímenes atroces en forma reiterada a fin de establecer las condiciones de culpabilidad moral de estos agentes y los diversos grados de responsabilidad de estos perpetradores y de quienes apoyan o se benefician de estas organizaciones. La culpabilidad moral en situaciones ordinales. Me interesa en esta sección analizar en profundidad en qué casos podemos afirmar que una persona es culpable por acciones o misiones moralmente reprochadas. En la extensa bibliografía que se puede encontrar acerca de la culpabilidad moral, la mayoría de los autores, aunque no lo señalan expresamente, desarrollan sus reflexiones pensando en lo que llaman situaciones ordinarias, es decir, en contextos sociales y políticos más o menos estables, en los que se presentan acciones o omisiones morales legalmente reprochables, pero que no se caracterizan por la existencia de una masiva y sistemática violación de derechos humanos, bien causados por el Estado y o por guerras civiles o conflictos violentos suplentes. Por ello, esta primera aproximación a la idea de la mente culpable se hace en estas situaciones ordinarias. En esta sección sigo de cerca la concepción de Ness Rea que tiene N. Hampton, que sirve para entender cuáles son los elementos de una mente culpable y las situaciones en que se puede afirmar que alguien no es inocente o una acción anímica. Es necesario indicar que cuando su término de culpa moral asume que existen unas normas morales que constituyen para los individuos imperativos que deben ser seguidos a través de sus acciones y que cuando no se aderecen, en principio los sujetos son considerados culpables y sus acciones juzgadas como inmorales. Aunque el propósito de este escrito no es fundamental en la existencia de estos imperativos morales, sí es importante expresar que cuando me refiero a ellos, hago referencia a los principios normativos que en proyectos liberales sirven para entender el igual valor de la dignidad de todos los seres humanos. En el desarrollo de esta idea, ese valor se debe expresado en las relaciones interpersonales y ciudadanas de una sociedad, así como en sus instituciones políticas, jurídicas y sociales. Y en Hampton, estima que la característica esencial para verificar una acción con un moral y por tanto a su autor como moralmente culpable, es el hecho de que el ofensor desafía la autoridad de la norma moral que sabe debería seguir. La autora encuentra cuatro elementos en una mente culpable. Primero, la toma de él, la toma de la decisión de elegir la acción. Segundo, escoger a sabiendas de que la acción es prohibida por una norma moral. Tercero, escoger además a sabiendas de que la norma es aplicable al ofensor y se encuentra preciera autoridad en esa situación. Y estos tres elementos obviamente presuponen un cuarto, tener la capacidad de tomar decisiones y de reconocer la autoridad de las normas morales. De acuerdo con estas condiciones, quien es moralmente culpable, es una persona que, reconociendo a la autoridad de mandato moral, que le exige comportarse de una determinada forma, prefiere escoger una acción prohibida. Es por lo anterior que Hampton afirma que quien es moralmente culpable es un rebeldí, puesto que desafía la autoridad del comando moral, que le indica cómo comportarse e instaura en cambio una máxima que satisfaga sus propios deseos o la de los grupos a los que perjudice. Es necesario señalar que si no se dan estas condiciones, no estaríamos en presencia de una mente culpable, como serían los casos de las causales de justificación o exculpación, porque en las primeras nos encontramos con una acción que, primamente, es considerada moral o legalmente incorrecta, pero que en circunstancias específicas es considerada como moral y legalmente autorizada, tal como es el caso de la mínima defensa. En el caso de las causales de exculpación, por el contrario, las acciones son consideradas moral o legalmente incorrectas, sin embargo, dadas las características del ofensor, se considera que sería injusto juzgarlo como responsable por dicha acción, tal es el caso de una persona insana o de alguien que es amenazado por otro a realizar una mal acción. En los casos de exculpación, la mente culpable se encuentra ausente de la acción, puesto que las acciones no son voluntarias o no son totalmente involuntarias. Es importante introducir aquí una distinción que tiene que ver con la actitud de una gente que es indiferente a la norma moral y otro que la desafina. En los casos de exculpación, que tienen orígenes en graves enfermedades mentales, es posible encontrar individuos que son completamente indiferentes a la autoridad de los comandos morales, puesto que estos comandos no representan para ellos ninguna autoridad y no son capaces bien de comprender que sus acciones dañan a otros o, por el contrario, disfrutan con ellos. Como los tres amamos, estos individuos podrían más bien ser descritos como individuos amorales, puesto que no pueden seguir los comandos morales, en otras palabras, son ignorantes de la maldad de sus propias acciones y o de sus consecuencias. En el anterior caso es muy claro que el individuo no es moralmente culpable por sus acciones. No obstante, con respecto a aquellos que desafían las normas morales, podemos encontrar situaciones en las que la actitud del ofensor es similar a la de la enfermedad mental, puesto que la persona desafía las normas morales y actúa como si éstas no lo colocaban. La diferencia respecto al individuo moral con el individuo moral es que el ofensor, que se comporta como si las normas morales no se desaplicaran, y en ese sentido, después de los indiferentes, sí es inmoral, puesto que el sujeto se encuentra en capacidad de conocer las normas morales y reconocer su autoridad y, sin embargo, las desafía y las impone. En esta categoría podríamos encontrar individuos que desafían sistemáticamente los comandos morales, de tal forma que con el tiempo les es imposible reconocer la ignorabilidad de sus malas acciones, y así se asemenan al individuo moral. La diferencia entre el individuo moral y aquel que ha desarrollado esa sensibilidad radica en que en ese mundo su ignorancia es culpable, puesto que voluntariamente decidió crear esa situación y desafiar la autoridad de los comandos morales. Hay otros individuos que no desafían consistentemente todas las normas morales, sino que reconocen la autoridad de las normas y por lo general así, salvo cuando los comandos morales se oponen a ciertos deseos, existen diversos motivos que puede llevar a una persona a desafiar los comandos que no se ajustan a sus deseos, o los de los grupos a los que pertenece, tal como creer que en estos casos esos deseos son superiores a las razones ofrecidas por la norma moral en cuestión, o considerar que es posible salirse con la suya sin que nadie se dé cuenta de ella. En principio, alguien que desafía todas las normas morales es usado como más perverso que quien solo lo hace en ciertos casos. Sin embargo, considero que esta evaluación no se puede hacer aparte de las situaciones particulares, pues bien podría suceder que la gravedad de una sola acción o de cierto conjunto de acciones y morales del mismo tipo nos llevarían a buscar la moralidad de ambos sujetos en forma similar. Esto podría aplicarse, por ejemplo, de un sujeto que cumple en general con las normas morales de una sociedad liberal, pero es un rico negociante que contrata a asesinos a sueldo para eliminar a su competencia, o una persona racista o sexista que participa sistemáticamente en el asesinato de los grupos humanos que desprecen. Además, aunque toda persona que actúa como una mente culpable se revela de la prioridad del comando moral, es posible encontrar diversos grados de veredad entre los ofensores que nosotros podemos buscar evaluar con base en la seguridad de la ofensa, tipo de acción y métodos usados para realizarla, y también de la actitud del ofensor frente a la acción y su víctima. Se podría decir que al evaluar cuán inmoral es una persona, la severidad de la acción usualmente precede a la actitud del ofensor, salvo cuando nos encontramos ante personas que han cometido el mismo tipo de infracción. En estos casos, su actitud nos puede dar indicios también acerca de su inmoralidad. Así, si dos personas realizan un acto moralmente grave, como por ejemplo un homicidio, en contextos similares, y hay una de ellas que se arrepiente que realiza actos pendientes a restaurar su mala acción, serían nuestros ojos menos rebelde y menos inmoral, que el ofensor que no muestra signos de arrepentimiento o que por el contrario crucifica su acción. Hampton hace referencia también al administrar desde el punto de vista legal. Aquí el ofensor igualmente desafía la autoridad de la ley, que le señala en organizar la acción ilegal a fin de satisfacer sus intereses o deseos. El ofensor en este caso es culpable porque conociendo la norma decide incumplirla. Normalmente, en todos los sistemas legales la ignorancia de la ley no sirve de excusa, puesto que se entiende que es uno de los deberes de los ciudadanos es conocer la ley, y cuando alguien no lo hace, entonces su ignorancia es culpable, puesto que la falta de conocimiento de la norma constituye una omisión a su obligación y, por tanto, un acto desafiante hacia la autoridad del sistema legal. Asimismo, no solo se puede perjudicar ni asquerar de los actos ilegales, sino también de ciertos actos inteligentes que realiza el chiquete. En estos casos, el sujeto, conforme a la situación, también es considerado como culpable con ignorancia, puesto que se estima que en su comportamiento no toma las precauciones que una persona usualmente debería tomar, como sería el caso de alguien que decide manipular su cargo, a sabiéndose que le están fallando los frenos y atropella un peatón. Es evidente que ante la intención del conductor no es la de atropellar al peatón, su acción se asemeja a que él es culpable con ignorancia, puesto que conociendo las consecuencias de conducir en esas condiciones, toma el riesgo de hacerlo. En relación con el fundamento de la autoridad de la norma legal, existen diferentes perspectivas de las que me ocupo en este escrito. No obstante, dado que al inicio del escrito señalé que el objeto de la gana es enteramente culpable, sería con respecto a situaciones en que ocurren actos moralmente atroces, es evidente que en estas circunstancias la autoridad de las normas legales que prohiben tales conductas encuentran su fundamento en los principios morales que exigen el respeto al valor de la dignidad urbana, y es precisamente con la aproximación de que se entenderían cuantos culpables moralmente atroces en situaciones extraordinarias con los que deseo comenzar la segunda sección de este escrito. La culpabilidad no da de los actos moralmente atroces en situaciones extraordinarias. En esta sección analizaré los elementos que creo son pertinentes para afirmar que un sujeto es culpable en un acto moralmente atroz en una situación extraordinaria de violencia. Los dos primeros elementos que analizo a continuación se refieren a las condiciones de las situaciones que ya hemos extraordinarias, en el deseo hago referencia a lo que se entiende por un acto moralmente atroz, y en el cuarto analizo la culpabilidad moral del defensor que realiza un acto atroz y los grados de culpa e inmoralidad que podemos encontrar en esos ofensores. En primer lugar, se debe tratar de entornos de violencia política causados por el Estado y los grupos armados al margen de la ley en dictaduras de izquierda o derecha, guerras civiles o conflictos armados internos. Por tanto, las organizaciones que ejercen la violencia pueden ser el Estado y grupos de diversos sectores políticos y sociales, insurgentes o contra insurgentes, que tienen una jerarquía de mando y ejercen un poder crítico. En segundo lugar, el Estado y los grupos al margen de la ley deben realizar de forma reiterada actos atroces. Para ello no es necesario que específicamente consagren este crimen su ideal, basada en que para cumplir con sus propósitos en la práctica sea claro que se requiere de ellos. Esta condición permite distinguir estas instituciones esencialmente criminales de otro tipo de instituciones en que algunos de sus miembros eventualmente podrían cometer estos crímenes en corta entrada y no como derivado de su ideal. En tercer lugar, los actos moralmente atroces son una categoría específica de los actos inmorales que por su clave edad tienen una connotación singular. Me parece que Claudia Parra en su impresión sobre el mal encuentra ciertos elementos que sirven para diferenciar los actos simplemente inmorales de los atroces. Ella afirma que lo que permite considerar un acto como atroz es la naturaleza y sensibilidad del daño que se menciona a la víctima, un tipo del daño en el cual es muy difícil recuperarse y que tiene por fin privada al individuo de lo fundamental para hacer la vida posible, tolerable o decente, y de la que los ofensores de espoma de cualquier sentido de esperanza. Conjuntamente en esta caracterización de la atrocidad de carga y comparto, se puede avanzar en el cuarto y último elemento, y es que los actos moralmente atroces son realizados por sujetos moralmente culpables. En adelante me refiero a estos individuos como perpetradores para destacar la claridad de sus acciones. Quisiera analizar la condición general que establece Hampton en las medidas reales que tiene dos elementos a saberlo. Tener la capacidad de tomar decisiones y de reconocer la autoridad de los normos morales. Comenzaré con el segundo elemento de la condición, es decir, tener la capacidad de reconocer la autoridad de los normos morales. Es posible que tratándose de actos morales que no revisten la categoría de atroces, se pudiera discutir si el omensor estaba en capacidad de reconocer la autoridad del comando moral, que le permite saber si la acción sería correcta o incorrecta, como en el caso de una mentira piadosa. No obstante, ante actos moralmente atroces cometidos por perpetradores contra otros seres humanos, esta posibilidad parece que moda, y esto porque como lo señala Kark, las atrocidades se nos presentan como monstruosas, en el sentido que conllevan un sufrimiento tan severo y repulsivo en contra de la víctima que son incontrovertiblemente malignas. Sería imposible admitir que un sujeto no sea capaz de reconocer la autoridad del comando moral, que le impide realizar un comportamiento que es incontrovertiblemente inhumano. Por tanto, incluso en un entorno de violencia política, de la tortura, la escravitud, el secuestro, las minas antipersonales, los castigos crueles e inusuales, la eliminación de ciertos grupos sociales, por citar algunos ejemplos, son acciones absolutamente malignas, y los sujetos que la realizan obran las aliendas de que son atroces, y por ello son moralmente culpables de sus acciones, y en consecuencia legalmente culpables del crimen atroz. Sin embargo, no podemos evaluar el grado de culpabilidad moral de todos los perpetradores y de su responsabilidad de la atrocidad por la misma serenidad, pues no todos los perpetradores tienen la misma capacidad de tomar decisiones en contextos de violencia política, en el sentido de que no todos los miembros del estado criminal activo de los grupos armados tienen el mismo control sobre sus acciones. En otras palabras, la capacidad de tomar decisiones no es la misma, y por ello, el grado de culpabilidad y responsabilidad individual debe ser evaluado por nosotros en forma distinta, como se analiza a continuación. Uno de los factores para evaluar la culpabilidad y la responsabilidad individual del perpetrador, a fin de saber si tiene una mayor o menor capacidad de controlar sus propias decisiones en una organización, es obviamente la posición jerárquica que ocupa en él. En el caso de estados criminales, de mandatarios, autoritarios o de escotas, o de organizaciones armadas insurgentes o contra insurgentes, los sujetos que ocupan una posición jerárquica superior tienen por lo que en general mayor capacidad de decisión, y en este sentido son más libres de escoger determinados puntos de opción. Así, si ellos ordenan, cometen o permiten bien que expresan básicamente que otros realicen actos moralmente atroces en sus organizaciones, es indudable que ellos son más responsables como individuos que otros miembros que son jerárquicamente inferiores o que no tienen ese control sobre los ideales o fines de la organización. Si lo anterior es cierto, igualmente se puede afirmar que su culpabilidad es mayor, puesto que estos individuos en sus organizaciones han desafiado los comandos morales del respecto a la dignidad de la vida humana que cualquier institución debe acoger, y en cambio han instaurado unas máximas malignas a fin de que todos sus miembros se comporten conforme a ellas, y esa malignidad no se ve atenuada o disminuida por las intenciones activistas o no de estas organizaciones, puesto que la violencia y la atrocidad destruyen la legitimidad y la existencia de estas estructuras de poder. Agnes Heller, cuando se refiere al mal, expresa que estos perpetradores son la encarnación del mal, fundamentalmente poniéndosen a otros a realizar actos atroces persuadiendonos de que es correcto hacer el mal. En mi concepto de los líderes de estados criminales y de los grupos armados que cometen crímenes atroces, no solo son culpables moralmente como individuos por los crímenes que se cometen, sino siguiendo a Jerez coordinar un contexto en el cual esos crímenes son posibles, y con respecto a los miembros del estado, son responsables en un sentido superlativo por abusar del poder político para crear las condiciones para que se dé la atrocidad. En situaciones extraordinarias es claro que los agentes del estado y los miembros de otros grupos realizan diversos comportamientos de acción o misión que podrían considerarse morales, no obstante el análisis de la manera real de estos sujetos se circunscribe a los actos moralmente atroces y no a otro tipo de acción o condiciones que también podrían ocurrir en estos espacios o de actos moralmente atroces que sean en situaciones criminales. Dicho lo anterior, es posible analizar el grado de culpabilidad y responsabilidad que tienen los individuos o grupos de poder en una sociedad que no son miembros de estas estructuras criminales, pero que las auspician o se benefician entre ellas. Me interesa resaltar que se trata de personas o grupos poderosos en la sociedad, que como tales tienen mayor control sobre sus decisiones y oportunidades para influir en su sociedad. En este grupo se podrán distinguir dos categorías de equilibrios. Entre los primeros se encuentran quienes apoyan en esta acción o permanecen en un régimen criminal, o de grupos armados porque consideran que políticamente estas organizaciones con sus prácticas atroces constituyen una de las estrategias para eliminar o abandonar al enemigo político. En estos casos, quienes auspician estos grupos son moralmente culpables de los actos atroces que los miembros de estas organizaciones cometen e igualmente son responsables de ellos, en la misma categoría de los líderes de esos grupos y de quienes detentan poder de mano. Pues es evidente que ellos son libres de haber escogido otro curso de acción distinto, pero prefirieron desafiar la autoridad de las normas morales para sustituirlas con sus propias máximas y crear o beneficiarse de un contexto en el que mal es posible. Un ejemplo concreto de grado grave de culpabilidad y de responsabilidad de este tipo es el de los políticos colombianos que han negociado con grupos armados al margen de la ley con el fin de obtener apoyos electorales para el excedente de los dirigidos en cargos públicos. Como lo afirma Claudia López, estos individuos tienen un grado de responsabilidad mayor que otros ciudadanos, pues ellos como representantes de la institucionalidad negocian el Estado de Derecho como una organización criminal a fin de alcanzar sus propios intereses. De otro lado pienso en una segunda categoría de individuos cuya motivación para ayudar a estas organizaciones criminales es para proteger sus negocios o bloquearlas. En este caso, si los individuos piden estos apoyos a salida de los actos atroces que cometen estas organizaciones, ellos son tan culpables moralmente como los individuos del culpa anterior. Más bien, lo que aquí se presenta es una racionalización moral de su propia conducta en que el interés propio prevalece sobre la atrocidad que lo quieren admitir. Sería una especie lo que llamaría una falsa excusa culpable. Podría ocurrir que estos individuos que apoyan estas organizaciones no sepan de la condición de sus crímenes. En estos casos habría que saber si dado el tipo de reino represivo o de organización armada, hubiese sido imposible para una persona prudente saber que realizan este tipo de acciones. No obstante, en tratándose de un estado represivo o de organizaciones armadas a parte de la ley, es más frecuente que los individuos que no conocen de sus actos atroces hayan incurrido en la condición de una indigencia grave, pues los que se hubiesen actuado con prudencia tendrían que haberse informado de ellas y que entonces estos individuos serían culpables moralmente por ignorancia. Para finalizar este punto, también podría suceder que las personas se vean forzadas a apoyar a estas organizaciones criminales. En estos casos sería necesario mirar el tipo de constrenimiento usado y si existía la posibilidad de tomar otro curso de acción o era imposible, caso en el cual los individuos podrían estar preocupados por una causal desfurbación. Por otra parte, los perpetradores de estas organizaciones, que no tienen superioridad jerárquica ni poder de mando, que probablemente son quienes ocupan los cargos más bajos en estas estructuras criminales, serían como ya se ha afirmado culpables moralmente por cometer una atrocidad, pero su grado de culpabilidad y su responsabilidad es en principio inferior, pues se presume que su capacidad de acción se ve desintimida por su situación en la organización. En muchas ocasiones, en contextos de violencia política además, es necesario analizar las condiciones en las que estos individuos entran a estas organizaciones, incluso en contra de su propia voluntad, pero coaccionados ante la amenaza a pie de los estados represivos o de los grupos armados que controlan el territorio o por ausencia de otras oportunidades de ganas. El análisis de su culpabilidad y responsabilidad individual en la condición de actos atroces tendría que hacerse caso por caso, pero en general habría que mirar si una persona normal normalmente en esas circunstancias hubiese podido tomar otro curso en acción o le hubiese sido imposible resistirse. Y con relación a los miembros de baja jerarquía que no cometen actos atroces, habría que mirar si hubiera sido posible negarse a entrar en esas instituciones o no. Considero que Karl Jaspers, en su escrito sobre la culpa alemana, trae varios ejemplos que ilustran como aún en situaciones en las que la capacidad de tomar decisiones se encuentra muy restringida, como de ver lo era el rey Ignacio, es posible tomar decisiones en las que uno no contribuye con su acción u omisión a la condición de actos atroces sin necesidad de realizar un acto supereducatorio. Por ejemplo, Jaspers, que recuerda a los alemanes, las múltiples ocasiones en que pudieron ayudar a sus conciudadanos judíos sin poner en peligro sus vidas, volar a sus familiares y no lo hicieron. Cabría mirar cuál sería la responsabilidad en que podrían incluir poblaciones que ante la violencia de la sociedad y del Estado, como ocurre en Colombia, realizan, como señala Daniel Pecó, pactos poderciados con los grupos armados en busca de protección en el conflicto, a sabiendo que esos grupos realizan actos atroces. En principio, en la situación de detención de muchas de estas poblaciones, sería injusto equiparar su responsabilidad con los individuos que pertenecen a grupos poderosos que auspician estos grupos a cambio de protección. Sin embargo, sería necesario evaluar si en estas poblaciones existen individuos que auspician o apoyan la condición de estos actos atroces en busca de satisfacer sus propios intereses o las de sus grupos, caso en el cual ellos serían normalmente culpables y irresponsables en forma grave de esos actos. Para concluir, quisiera evaluar en forma muy sucinta el grado de moralidad que se podría aplicar de esos perpetradores. Quisiera con el sobrio aclarar que es imposible afirmar con certeza el grado de moralidad de una persona, pues para ello tendría uno que conocer su color interno. Sin embargo, retomando a un cambio, sí es posible en forma externa evaluar el grado de moralidad de alguien conforme a la seguridad de los casos y el caso de crímenes iguales en relación con su actitud previamente a la víctima. Así, ante crímenes atroces, es muy importante evaluar la capacidad de decisión que se tiene en la realización de la sociedad. Así como es obvio, los sujetos que tienen más poder de decisión por su posición de mando en la organización o en la sociedad se considerarían individuos más inmorales, pues conociendo la autoridad de los comandos morales y teniendo más capacidad de control sobre sus propias acciones y responsabilidad como ciudadanos individuos prefieren actuar con esos máximos. Igualmente sería necesario analizar la actitud de los perpetradores frente a la velocidad cometida y sus víctimas. Así, un perpetrador que padece dolor por el sufrimiento de su víctima, por el daño causado a sus conciudadanos y por haber violado la norma moral y que reconociendo su ofensa y realizaciones restaurativas hacia sus víctimas y sus comunidades, en principio hiciese cero su dolor, sería nuestros ojos menos inmorales que aquel que se muestre diferente ante sus víctimas y su comunidad. En especial con su diferencia, el resultado de bastante desafío a la autoridad de los comandos morales o de una falsa escucha culpable. señor Perez de Dios. El presidente de los comandos morales es un delito de la autoridad de los comandos morales, el delito de la autoridad de los comandos morales, el delito de los comandos morales es un lugar que se indica que el derecho a la autoridad de la autoridad de los comandos morales en el y algunas cosas que quedaron pendientes en lo que va a poder ir a describirse, o en el que no lo digo como que quedaran fea, ¿no? Mi contitución de la ponencia se llama Sobre la fuente moral de la culpabilidad. Para comenzar, debo decir que estoy profundamente de acuerdo con el objetivo que, creo, persigue la profesora Legamoa en el texto que acaba de presentar, el de desmontar los argumentos que algunos perpetradores de derechos atroces y sus defensores suelen usar para tratar de justificar lo injustificado. No obstante, hay tres asuntos de exposición anterior que no me han quedado del todo claros y que me parece apropiado discutir en este momento. El primero tiene que ver con la caracterización de los agentes de acciones inmolales. Legamoa, la profesora Legamoa, cuál es considerar el cumplimiento de la segunda condición propuesta por Kant, escoger la acción inmoral a sabiendas de que la acción es prohibida por una norma moral es la clave para determinar la culpabilidad de un individuo en la comisión de una acción inmoral. Así lo creo, entre otras cosas, porque las condiciones 1 y 4 simplemente garantizan que el presunto culpable sea un agente moral, es decir, que sea un imputado. Y la condición 3 apenas está destinada a excluir los casos en los que las normas inmigrantes, la norma moral violada, se topan con excepciones. Los casos de legítima defensa, por ejemplo. En ese sentido, me parece interesante la identificación que hace la profesora Legamoa de dos tipos de agentes ignorantes. Los rebeldes, que desafían sistemáticamente las normas morales con pleno conocimiento de causa porque creen estar por encima de tales normas y los avivatos, infractores ocasionales que creen poder salirse con la suya en situaciones específicas. Voy a tomar la libertad de llamar Raskolnikov para un representante de los rebeldes y hoy se mandaba en daño a uno de los avivatos. Ahora pensemos en otro personaje. Robo de un bandera, alias tribunal de santidad. E imaginemos que los tres están siendo moralmente evaluados por la condición del mismo tipo de delito. Robo a mano armada, digamos. Ya sabemos que a la bujo y a la ventaña, y esto no es totalmente difícil, se les puede imputar la responsabilidad moral, también política, pero eso por ahora no importa, por la violación de la norma moral y no robarás. El problema es con áreas tribunal de santidad. Quien no cree que no robarás sea un imperativo moral en una sociedad, tiene un liberal capitalista salvaje, explotadora y desigual como aquella en la cual Kei asegura vivir. Al menos no si el robado, es decir, la siga víctima, es un brinco capitalista explotador. Y como santidad no cree que la acción realizada está prohibida por la norma moral y no robarás, justamente porque esta no es una norma moral para él en el contexto dado, entonces al parecer habría que concluir todas las condiciones propuestas por Hampton que la acción de santidad no fue inmoral. Claro está, uno debería resistirse a aceptar tan fácilmente esta conclusión, pues el camino que se abre es el de la aceptación de inmoralidades mayores. Pero por otro lado, si pensamos en otro caso hipotético similar, el de don Espartaco de París, que vivió en condiciones de esclavitud contra los de su etnia, acusado de violar la norma moral de buscar su misión ante su amo, difícilmente podremos dejarnos a aceptar que la argumentación de Espartaco según la cuanta imposición no puede ser considerada como norma moral. la imposición de sumisión, Se me ocurren dos preguntas ante estas situaciones hipotéticas. Primero, ¿son Robin Palmera y Espartaco de Palenque casos de rebeldía o ivesa? Claro, ¿qué diferencia existe si la hay entre esos dos casos, los de Palenque y Palmera? Por lo pronto, a mí me interesa más la última pregunta, pues ya introducir la segunda cuestión sobre la que tengo dudas. A desenredarse que, en efecto, lo que no he tenido en cuenta a la hora de formular mis casos hipotéticos es el significado preciso que de Gamboa le atribuye al concepto de norma moral. Norma moral no es cualquier norma, ni puede ser impuesta anulariamente como tal cualquier cosa que a uno se lo corra. Cuando se refiere a normas morales, la profesora de Gamboa hace referencia a los principios normativos que en proyectos liberales sirven para defender el igual valor de la dignidad de todos los seres humanos. Así pues, cabría responder que la diferencia entre el caso de Sanidad y el caso de Palenque está en que mientras que en el primero uno no puede andar decidiendo quién puede ser robado y quién no, porque todos somos iguales en cuanto a nuestros derechos, el derecho a la propiedad incluido. En ese punto queda claro que la dignidad del alma no puede constituirse a costa de la dignidad del esclavo. Ahora bien, lo curioso de esta definición de norma moral es que nos remite directamente al asunto de los crímenes atroces. En efecto, lo que caracteriza la norma moral es que procura salvaguardar la dignidad del ser humano en cuanto al individuo. Las peores violaciones de las normas morales más fundamentales, las que, como dice Gamboa, siguiendo a Katz, tienen por fin privado al individuo de lo fundamental para hacer la vida posible con el cargo de adolescente, no pueden recibir otro calificativo distinto al de atroces. De allí deducen Gamboa la irrevisible culpabilidad moral de los perpetradores de crímenes atroces. Si en los casos de inmoralidad lee cabe alguna discusión sobre la culpabilidad de la gente, pues este bien puede no estar en capacidad de reconocer el imperativo moral que pesa sobre su acción. En los casos de atroz inmoralidad, la monstruosidad del daño, infligido, no deja ninguna duda. Cualquiera puede reconocer que se trata de acciones incontrovertiblemente malignas. Sería imposible, dice Gamboa, admitir que un sujeto no sea capaz de reconocer la autoridad del comando moral que le impide realizar un comportamiento que es incontrovertiblemente inhumano. ¿Cuál es mi problema en este punto? Que mis dudas sobre la caracterización de la gente inmoral no existen. Mis dudas de realidad son muy intuitivas en este punto. No estoy ciertamente seguro de lo que voy a decir. Pero me parece que cabe la duda sobre si gente como No Espierre, como Heisman, como Stalin, como mi padre Amaui, que fue líder escritor de las cruzadas contra los antigenesis, contra los cátaros, como Gaiquei, como Bilocerius, si esas personas en su juro interno reconocen o pueden reconocer incontrovertiblemente la inmoralidad de sus actos inhumanos, de sus acciones. Creo que cabe la duda, y que cabe porque lo que no me acaba de satisfacer de Gamboa, lo que va a seguir leyendo, de lo que es lo que Gamboa presupone, que presupone que la capacidad de reconocerlo incontrovertiblemente inhumano está de alguna manera presente en todos. Y parece ser que en los que en estos casos, que he mencionado, la experiencia contradice esa idea. Y lo peor es que justamente los contextos en los que se producen las atrocidades que nos preocupan tanto del antroacomónico, son tales que reproducen la ensaña moral hasta distribuirla equitativamente entre toda la población. Aquí tengo que recordar el ejemplo del profesor Ángel Olivo, la tía Rosita. En estos casos, en estas situaciones, en estos contextos, incluso la tía Rosita, que en la condición de los hombres es una buena persona, termina siendo cómplice, o puede terminar siendo cómplice, de actos atroces. Pero sobre este último punto, por ejemplo, quería en un momento. Por ahora quiero explicarme el corte. Si la cuestión estuviera reducida a unos cuantos rastrólitos, o a unas decenas de abrigatos, no habría problema, pero como lo renuncia el profesor de Gamboa, los primeros atroces se cometen en marcos institucionales, en contextos de alteración total de los imperativos morales, incluso de liberación en esos imperativos. De tal modo que los recursos de los mismos, en cuanto que unimos, eternos e imputables, es claramente un procedente. Claro, de Gamboa nos advierte que su propuesta parte de la base en la que estamos hablando de los principios productos de las sociedades liberales. Pero entonces cabe preguntar si la autoridad tiene tales principios como criterios de evacuación moral y otras concepciones de vida buena. En mi opinión, aquí nos encontramos con el problema de la universalización de los derechos humanos. Y aquí tengo que hacer una aclaración que encontré yo, a quien me está pidiendo que hable el tribunal, pero creo que sí hay una relación entre lo que ha dicho la profesora de Gamboa y el problema de los derechos humanos. En mi opinión, aquí nos encontramos con el problema de la universalización de los derechos humanos como principios morales fundamentales. Y hay dos caminos a seguir. El ya andado con muy poco éxito, según nuestro recuerdo, que fueron las palabras de Hannah Allen, de la construcción de una naturaleza humana sobre la cual se dignaría todo el edificio de los derechos. O el que proponen personajes como Rocky y Eduardo Rabosa, el de la legislación universal de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario como fuente y justificación de tales derechos. y el de la cultura de los derechos humanos construida en base a esos cimientos como su muro extremo y concreto. ¿Qué estoy tratando de decir? Si no me han interpretado las palabras de la legislación de Gamboa, y exactamente probable que no hay derecho. Su propuesta pasa por una justificación moral de imperativos tales como los derechos humanos. Mi concretura, y se trata tan solo de una concretura, es que tales derechos no son más que principios jurídicos que no han resultado tan caros como para convertirnos en principios humanos universales. Y que en lugar de buscar una justificación más compleja para ellos, debemos luchar por que los inscribidos sientan verdaderamente las violaciones de tales derechos como actos incontrovertiblemente inhumanos, en lugar de presuponer que así lo deben presentar. Y creo que es algo en lugar que podría llegar. Lo que no me queda claro, del punto de la profesora de Gamboa, es que ella parece que decíamos que los actos inhumanos son incontrovertiblemente repugnables, para cualquier ser humano, dadas las normas morales vigentes, dados, si se quieren, los imperativos morales que corresponden al ser humano por el hecho mismo del ser humano. Y aquí lo que me parece es que si uno tome ese camino, lo que está haciendo es sostener la posibilidad de que haya seres humanos que en realidad no estén tomando en consideración los imperativos graves, sino otros distintos, o incluso otros contraídos de los imperativos morales. Y si eso es posible, entonces lo que hay que hacer es evitar que eso sea posible. No exigir que todos deban cumplir con esos imperativos morales, sino buscar la razón por la cual hay gente que no sigue esos imperativos morales, y evitar que esas causas se vuelvan a presentar. El tercer punto en el que pelearon su poder era el de la tuña Rosita. Y es más que una duda, con respecto al texto de la profesora de Gamboa, es una complementación, es un complemento. La profesora de Gamboa está preocupada por la evaluación moral de aquellos que detectan el poder y que usan ese poder para favorecer o para realizar actos de naturaleza puramente atroz. Entonces, yo creo que también hay que preocuparse, no solamente por lo que puedan hacer las personas poderosas, las élites que se quieren, sino que también hay que preocuparse por lo que la ciudadanía hable con respecto a eso. Muy apropiadamente, un filósofo de arquero y de la Universidad Nacional que ha describido para un importante periódico de carácter nacional. Hace unos días, en su editorial, lanzó un regalo al presidente del Toro Democrático por su insistencia en considerar a los editores de Uribe como personas que votaron por Uribe engañadas o que son manipuladas por los medios de comunicación. El regalo puede ser inapropiado, pero me parece inapropiado porque si queremos construir, digamos, democracia verdadera, evidentemente no podemos tratar a los ciudadanos como menores de edad, pero esa misma petición de respeto por los ciudadanos que votaron por X o X cantidad implica, me parece, un alto grado de responsabilidad y en ese caso hay que preguntarse si estos ciudadanos que votaron por los partidos uribistas, que no por Uribe, están dispuestos a aceptar su responsabilidad política sobre aquellos actos que cometieron, o incluso cometieron todavía aquellos políticos, aquellos políticos pertenecientes a los partidos que ellos apoyaron, porque uno no vota, pues en esta competencia creo que uno no vota solamente por una persona sino por un partido. Entonces, básicamente creo que esa es otra dimensión que hay que explorar sobre la responsabilidad moral de los colombianos en lo que está pasando con el país de los cilipas y con el problema de paramilitarismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. señalas para reflexionar el problema de la violencia política, la base moral de la sociedad es muy baja y obviamente el hacer una elaboración de derechos, el gobierno de los comandos morales que deberían seguir en relación con lo que son las personas. Quisiera comenzar con algo que me decía, efectivamente, me decía específicamente sobre que se está definiendo los partidos morales, por eso no hablé de los ciudadanos, pero sí, obviamente, es parte del libro que estoy escribiendo, creo que la parte más importante es la parte que asumimos los ciudadanos, es decir, la responsabilidad que nosotros asumimos política y moral frente a lo que está sucediendo en Colombia es la parte más importante. Y en eso coincido con el profesor Maragut, que hay menos el modelo transicional que ha adoptado Colombia, que es un modelo transicional basado en sus criminales, nos deja todos inocentes y los demás poquitos que además nos quedan cada vez haciendo menos para ser los únicos urbanos. Y eso, obviamente, es muy peligroso en una sociedad donde justamente un proyecto político es fluyente, es el que ha generado, digamos, este tipo de violencia. En relación con otras tres cuestiones, como yo pesqué de esta intervención, diría el primer lugar que yo no hago la decisión entre rebeldes y avivados, porque todos son rebeldes. Lo que pasa es que unos pueden ser en un grado mayor o menor. Hay unos que definitivamente incumplen todos los comandos morales y hay unos que incumplen algunos comandos morales. Y obviamente, a los que los hacen por razones distintas, o bien, es como la idea de convencerse poco a poco y que cada vez sus máximas, digamos, son las que vienen a su interacción, como la ley moral. O aquellos que en un momento determinado tienen un propósito acerca de quién o de cualquier cosa, o simplemente porque saben que es desafortunadamente, como sucede en la mayoría de los espacios en Colombia, en donde hay una gran incongelad y aunque saben que efectivamente el comando morales que siguen es obligatorio, no lo siguen cuando saben que efectivamente nos van a coger. Entonces, en ese sentido. Creo que también el ejemplo de No Robarás, además de que me parece bastante que el activo de coger los nombres de los diferentes perpetradores que hay, de todas maneras, me parece que ahí, creo que el ejemplo, no funciona tan bien porque una cosa es, digamos, no robarás un acto inmoral y otra cosa, digamos, es un acto atroz, en donde ya, digamos, como ese tipo de matices no se pueda dar tan claramente. En lo que sí, definitivamente, ya es una atención que yo tengo y por eso te decía, me voy a mandar otros dos pájaros que justamente era con respecto a cómo se resuelve esa tensión. Sí, efectivamente, a ver, yo sí creo que un individuo que realiza un acto atroz es consciente de que está aquí respetando a otro ser humano, de que está ejerciendo un sufrimiento injustificado frente a él. Por supuesto, obviamente, soy consciente de que en todas las sociedades, especialmente en sociedades de violencia, por un lado, hay unos estándares morales más bajos. Entonces, muy fácilmente uno comienza a hacer cosas que probablemente en otro tipo de sociedad considera que es imposible. Y por el otro lado, sí efectivamente puede suceder que determinados grupos históricamente, por lo que sea, ha vivido algo, heredero, un odio, un resentimiento, lo que sea, y simplemente inhumanicen, digamos, a su víctima y por eso, digamos, en un momento determinado ejercen esa violencia. Pero lo que yo no creo es que uno no pueda decir que sabe que le está haciendo algo malo al hombre. Así, digamos, lo esté deshumanizando, deshumanizando, o lo esté viendo como delictivo o algo así. Es decir, claro, eso además va a contribuir, obviamente, a que eso se genere. Y creo que lo que me parece más importante en un momento determinado, digamos, como de mirar la culpabilidad moral y de mirar lo que debemos hacer nosotros como sociedad y de mirar efectivamente el justicio, la justicia retributiva, la idea del juicio criminal como algo educativo, es precisamente para lograr, digamos, como un progreso moral en esa sociedad. No, obviamente, es lo único que se puede hacer. Y obviamente esto, si no hay reformas drásticas institucionales, si no hay muchísimo de reparación, si no hay muchísimo de verdad, si no hay muchísimo, como lo señalaba María, de discusión democrática, pues no vamos a sacar nada con que haya algunas personas que en el momento determinado sean castigadas. Y no me refiero solamente como un castigo criminal, sino cierto tipo de situaciones que le sirvan a la persona para entender que uno puede ser distinto y que eso no estaba bien. Y en ese sentido coincido con Jorge Aurelio, que él señalaba, bueno, yo sí, todavía creo, tengo como esperanza en el ser humano y creo que efectivamente los seres humanos podrán transformarse. Ahora algunos que no tenemos nada que hacer más que prácticamente sacarlos de la comunidad y evitar que sigan causando daños, pero lo que sí creo es que hay otros muchos, especialmente, digamos, las personas que más bien tuvieron la posibilidad de control frente a sus decisiones y que por circunstancias, por contextos, están abocados a pertenecer a un grupo o están abocados a realizar determinadas decisiones que ya fueran parecen malísimas, pero que no estando en el contexto, probablemente no se hubiera hecho. Para que efectivamente esas personas vuelvan nuevamente a la vida civil y que sepa una segunda o de su tercera oportunidad, dice que simplemente no caen catalogados en el rol de victimarios y no dejamos diferentes, cosa que también nos pasa felizmente con las víctimas, a las cuales nos queremos sacar de la categoría de víctimas y no devolverlas a la categoría de ciudadanos. Eso sería, en general, porque si quieres que me regale su texto para después mirar en mí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy bien. Que además.